Hola, soy Guzmán Fernández García, desarrollador web, y en este vídeo que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, voy a explicar los electores TSS avanzados. Puedes encontrarme en mi web guzmánfernández.com y en Twitter como Pío Izquierdo. También puedes contactar conmigo a través de mi correo electrónico guzmán.fg.gmail.com. En el vídeo Selectores TSS vimos los electores básicos, otros electores, como los electores de enlaces según su estado, la combinación de selectores y la agrupación de reglas. CSS2 incluyó algunas mejoras para realizar selecciones como las que veremos a continuación. A menudo pretendemos seleccionar cierto nivel de anidamiento pero las reglas se nos van de las manos. En el ejemplo vemos cómo seleccionar los elementos de una lista desordenada, pero ¿por qué se seleccionan todos? Como verás, todos los elementos cumplen la regla, están dentro de una etiqueta ul y son etiquetas li. En un primer momento se nos ocurriría que la lista anidada cumple con el esquema y que dándole un identificador a la principal se solucione el problema. La idea es buena, pero observa que sigue cumpliéndose la regla. Dentro de la lista desordenada con identificador lista hay 5 ítems. Lo cambio de color para que se vea mejor. Puedo parecer pesado pero no te imaginas la cantidad de veces que he visto casos como este. Vale, vale, ya lo solucionamos. Si entre el selector de la etiqueta superior, en este caso la lista con identificador lista, y el de las etiquetas anidadas incluimos el carácter mayor que, solo se seleccionará los elementos li que sean descendientes directos. Desafortunadamente, ni siquiera en CSS3 existe el carácter menor que, para seleccionar etiquetas padres. Seguro que te encontrarás con casos en los que quieras aplicar estilos a ciertos elementos dependiendo de si tienen otro elemento junto a ellos o no. En el ejemplo puedes ver cómo funciona el selector más entre dos elementos. En este caso se aplicarán los estilos a todos los elementos span que estén tras una imagen con clase new. Ojo, solo a los inmediatamente contiguos. En este caso no se aplicaría el estilo a la palabra PHP ya que no sucede inmediatamente a una imagen con clase new. Puede que quieras destacar el primer elemento de una lista, y ya que nos ponemos, ¿por qué no poder darle estilos a la primera línea un párrafo o a la primera letra de un texto? El selector dos puntos first child de forma conjunta a un elemento, en el ejemplo li, aplica la regla al primer elemento de ese tipo que además sea el primero anidado, en este caso en la etiqueta ul. En este otro, como el primer li con clase letra no es el primero de su grupo, no se aplicará el estilo. Sí, hay un selector last child, pero solo a partir de CSS3 y entrar ahí sería salirnos de tema. Siguiendo con los primeros de la fila, el selector dos puntos first letter es bastante más intuitivo. Se aplica a la primera letra del texto del elemento seleccionado. Puede servirte, por ejemplo, para simular letras capitales. Por último, el selector dos puntos first line se aplica a la primera línea del texto del elemento seleccionado. En el ejemplo he forzado el salto de línea puesto que no tengo espacio para más. Sin embargo, en los códigos de ejemplo disponibles incluí un párrafo lo suficientemente largo como para que tenga más de una línea. Efectivamente, con dos puntos first line, solo se aplicará a la primera línea de este párrafo. No es necesario insertar saltos de línea. ¿Y por qué no utilizar otros atributos propios de ciertas etiquetas para darles estilos? Vamos a verlos. El código HTML que utilizaré en esta parte muestra tres párrafos con un enlace cada uno, cuyos diferentes atributos espero ya te sean familiares. Si especificamos entre corchetes el nombre de un atributo, en este caso title, los estilos se aplicarán a todos los elementos que tengan un atributo title, no importa cuál sea su valor. Si quieres especificar más, puedes igualar el atributo a una cadena de texto. En este caso escribimos title igual a buscador. Ojo, distingue mayúsculas de minúsculas. Si escribiésemos buscador con B minúscula, no se aplicarían los estilos al enlace. Además, si en la cadena que vas a especificar aparecen caracteres no alfanuméricos, es muy posible que necesites entrecomillarla. Por ejemplo, si quisiéramos hacer referencia a todos los enlaces vacíos, aquellos cuyo atributo href es igual a tablilla, o a los enlaces cuyo atributo title fuera igual a la cadena página del curso, necesitaríamos especificar tanto la tablilla como la frase entrecomillas. Las comillas no molestan, por lo que te recomiendo utilizarlas siempre. Para seleccionar elementos cuyo atributo empiece por una palabra, como puede ser top, en el caso de los identificadores de los enlaces del ejemplo, añadimos la barra vertical precediendo al símbolo igual. En la distribución del teclado en español puedes encontrar este carácter en la tecla 1. El valor del atributo del elemento debe ser la palabra completa, como en el caso que vimos anteriormente si la barra vertical, o seguida del guión, como en el ejemplo. Y uno más. Mediante la virguilla o tilde de la ñ, en la tecla 4 para teclados con distribución en español, o alt más 126 de tu teclado numérico, podemos especificar que el atributo contenga una palabra, esta vez el valor del elemento sí puede estar separado por espacios. En el ejemplo destacamos todos los enlaces cuyo atributo title contenga la palabra curso. Para que los selectores de tipo atributo funcionen correctamente en Internet Explorer 8 es necesario que declares Doctype. No sé si te resultará interesante destacar las palabras o textos en otro idioma, pero también es posible centralizar este comportamiento sin necesidad de trabajar con clases. Dos puntos lang y entre paréntesis el código del idioma según la ISO 639, selecciona todas las etiquetas cuyo valor del atributo lang coincida con la especificada entre paréntesis como en el ejemplo. Ten cuidado ya que algunos desarrolladores incluimos el idioma principal de la página en la etiqueta HTML. Si le das estilos a este idioma se aplicará a todos los elementos de tu documento HTML. ¿Cómo? ¿No conoces la ISO 639? No te preocupes, te dejo un enlace al final del documento. Mediante CSS también es posible incluir contenido antes o después de la etiqueta seleccionada. Algo no muy recomendado ya que el contenido y el estilo deberían separarse, pero, bien utilizado, ese contenido tiene más que ver con estilos que con contenido en sí y consigue que esta regla tenga sentido. Por ejemplo, voy a incluir el texto nuevo detrás de todos los enlaces cuya clase sea new y dep delante del enlace cuya clase sea old. Te presento el selector universal. Sí, algo tan sencillo como un asterisco puede arruinar tu hoja de estilos. Cuando se incluye en una regla, el selector universal selecciona todos los elementos, sin mirar caras. ¿Cuándo lo utilizarás? Probablemente nunca, al menos yo desaconsejo su uso. Es difícil tenerlo bajo control y puedes estar aplicando estilos sin darte cuenta. Algunos autores lo utilizan para que todos los navegadores empiecen sin estilos o para forzarle unos. A esta técnica se le denomina CSS Reset y existen otras formas menos agresivas de llevarla a cabo. Te dejo un enlace al final del vídeo. En resumen, hemos visto cómo seleccionar descendientes directos mediante el símbolo mayor que, elementos contiguos gracias al carácter más, cómo seleccionar el primer elemento de un grupo o la primera letra o la primera línea de un texto utilizando dos puntos. La selección de elementos con atributos especificándolos entre corchetes. Cómo aplicar estilos a etiquetas en otros idiomas con dos puntos lang. Y a insertar contenido mediante CSS utilizando dos puntos before y dos puntos after. Y sí, también intente convencerte de que no utilices el selector universal asterisco. Para terminar, te dejo unos consejos que espero te sean de utilidad. Reinicia la hoja de estilos para que todos los navegadores empiecen con los mismos estilos por defecto. En la medida de lo posible, no utilices el selector universal para esta tarea. En su lugar, busca un CSS Reset que te guste. Cuidado con las reglas a partir de selectores del nuevo estándar CSS 3. Seguramente no se apliquen a navegadores antiguos. Simplifica los documentos HTML, de esta forma no tendrás que utilizar reglas complejas en CSS. Y usa clases para centralizar y estandarizar estilos, sobre todo en lo que a colores y tipografía se refiere. Puedes consultar el uso de los selectores vistos en este vídeo y los de CSS 3 en la página de la W3 Schools. Te dejo el enlace a la ISO 639.1 como te dije. La ISO 639 tiene más de una parte en la que se especifican más idiomas, pero incluir enlaces a todas las partes de la ISO me pareció un poco freaky y no creo que llegues a necesitarlos. Para reiniciar estilos, en lugar de utilizar el selector universal, puedes utilizar el CSS Reset de Eric Meyer, uno de los mejores que encontrarás en la web. Te recuerdo que puedes hacerme llegar cualquier duda a través de mi correo electrónico o de mi cuenta en Twitter. Y que este vídeo forma parte del curso de Introducción al Desarrollo Web disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención.